bienvenidos amigos arrancamos con los botines vamos a ver lo que tiene que ver este año más o menos tenemos los botines bastante parecidos a lo que era la temporada pasada lo que fue terminando y lo que se fueron agregando de a poco seguramente va a haber updates cada tanto local lo cual va a actualizar los botines y también vamos a tener seguramente una actualización de día 1 la cual esta lista que estamos viendo de botines seguramente se va a actualizar a futuro mucho de lo que estamos viendo ahora no van a estar en el día 1 pero la gran mayoría sí así que vamos viendo lo que tiene que ver modelos que fueron saliendo el año pasado algunos nuevos que no estuvieron el año pasado la fila de arriba muchos repetitivos pero los que más nuevitos que se ven y los detalles los van a ver en los botines de último momento estos fueron los que se fueron agregando casi a final de la temporada lo que tiene que ver los nike y puma llegaron tarde los adidas muy poquitos los cuales ahora se van actualizando un poco más voy pasando rápido porque son bastantes aquellos que quieran ver obviamente pausa en el vídeo estamos viendo los underarmor y balance hay un par de húmbro nuevo también y después también pueden ir viendo en algunos botines sobre todo los nuevos nuevos ven que este bueno este me fui la mierda acá ven que no se mueven los los cordones los modelos viejos pero en los nuevos van a ver algún detalles que están buenos suma sobre todo de juegues que tienen los cordones desatados y lo van a ver un poquito mejor los nike los violetas los pay por los adidas los últimos underarmor los últimos adidas los puma king los nuevos nike y ahí ven ven miren ahí como se mueven los cordones detalles sonso pero que suma los nuevos botines también otros los nike nuevos muy buenos estos nike de mbappé seguramente ahora como mbappé no es imagen del juego estos botines que están viendo acá desde y antes del día 1 seguramente no van a estar me imagino que lo van a sacar botines personalizados por aquí ya estaban buenos no creo que estén en el juego final nike vapor los nuevos los air muy lindo también los lunar rojos los luna rojo los coma coma aguila los nuevos adidas copa la vida predator negro y amarillo vamos con los mis uno y así pasa lo que tiene que ver los botines en este fc 24 y después tenemos bueno estos genéricos que no van para nada son horribles no sé para qué siguen estando podrían tener todos los jugadores algún algunos ya personalizado esos genéricos al dope bueno señores botines de fc 24 me encantan estos nike estos también los legend elite me encantan estos legend elite para este fc 24 bueno señores no sé si es un like compartir con sus hijos suscribirse al canal se vienen muchos más vídeos de fc 24 y lo ves todos acá en el canal de no lo que es